El de los caniches de Perón tiene un hermano y pasó por acá el hermano, mira vos, con una flaca. Ah, y los de Bacano, los de Bacano a la pizzería empiezan a gritar compañero, compañero, compañero. Está muy divertido el tema, ¿no? Como que siempre metieron mano, porque ahí se fue a laburar el pampeano. Y ahí laburaba una tal Paola, novia de un personaje particular. Ah, y también estuvo la cuestión del blog de Paola Núñez, ¿no?